hola muchachos qué tal cómo están de nuevo con ustedes en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo y hoy vamos a aprender a cómo reducir el peso de un pdf ya que muchas veces enviamos lo que es un pdf a través de un correo electrónico y lo que nos permite es simplemente 25 megas pero qué pasa si tenemos más de 25 megas para ello vamos a reducir el peso de nuestro pdf de manera online lo primero que tenemos que hacer es tenerlo ya nuestro pdf completamente listo y como podemos ver acá nos dice que tienen 29 megas o 29 mil 200 kibaits para ello ya lo tenemos listo luego nos vamos a ir a la página de ahí lo pdf y nos vamos a ubicar donde dice comprimir pdf o reducir el peso de un pdf luego vamos a dar clic en comprimir luego le damos en seleccionar archivo pdf buscamos nuestro archivo le damos clic ahí y esperamos que una vez que haya cargado completamente nos aparece tres opciones acá compresión extrema compresión recomendada y baja comprensión bueno sólo tenemos que darle acá donde nos recomienda el programa luego le damos en comprimir y esperamos esperamos el proceso y como ustedes pueden ver nos ha bajado el peso de 28 a 11 megas automáticamente nos aparece para descargar y guardar guardamos en la carpeta para hacer la comparación luego vamos a ir a la carpeta y como podemos ver el original tenía 29 megas y el que ya lo hemos comprimido tiene 11 megas así es como podemos reducir el peso de nuestro pdf de manera fácil y online muchachos eso ha sido todo por hoy nos vemos en un próximo vídeo